...un descenso de marcelo por medio de la CIA australiana o método de CIA FIFA. Posteriormente, el equipo en formación se dirige a este prototipo en una formación normal. Posteriormente, el equipo en formación se dirige a este prototipo en una formación normal. Posteriormente, el equipo en formación se dirige a este prototipo en una formación normal. En todo momento, los caibiles utilizan su entrenamiento manteniendo una cadencia de tiro y verificando que el blanco ha sido abatido a su paso, haciendo una correcta transición de su arma primaria a la secundaria, mientras el equipo de asalto avanza hacia el objetivo. El equipo de asalto, al estar cerca del objetivo, realiza una formación de estaca tomando todas las medidas de seguridad. El brechador chequea la puerta y la derriba ingresando al campamento con violencia y poniendo en práctica los fundamentos del combate cercano. Dominar el cuarto, eliminar la amenaza, mantener el control, registro de bajas, registro de vivos, historial y realizando exitosamente el rescate del rehén. El líder del equipo de asalto informa del historial al comandante de la operación y coordina la extracción del rehén. Tal y como dijimos al inicio de esta presentación, en esta oportunidad, se ha alertado a la unidad, debido a que se ha detectado un campamento clandestino de terroristas teniendo como rehén a un funcionario de gobierno. La misión que se le ha encomendado a la unidad es la neutralización inmediata y rescatar al funcionario. El líder del equipo de asalto informa del historial al comandante de la operación y coordina la extracción del rehén. Al momento de aproximarse el helicóptero de la Fuerza Aérea guatemalteca para realizar la extracción del rehén, los caibiles salen del campamento. Estos avanzan hacia el punto de extracción en una formación en rombo con el objeto de proteger al rehén. Mientras los equipos de asalto efectúan la evacuación en el área, el caibile explosivista ha dejado una carga explosiva de tiempo. Método coro... Método... El caíbil explosivista ha dejado el tiempo para destruir el campamento terrorista, asegurando que el recinto no será utilizado nuevamente y que la misión ha sido completamente un éxito. Dentro de las capacidades del Batallón Especial de Interdicción del Rescate BEIR, se encuentra el rescate de rehenes en áreas urbanas y semi-urbanas.